La colombiana estuvo en su tierra natal, Colombia, para participar de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde también llegaron los rumores de un nuevo embarazo. La cantante se dio tiempo de saludar a sus fans y de responder algunas preguntas a los periodistas, pero una pregunta llamó poderosamente su atención, y es que una mujer le preguntó si estaba embarazada por tercera vez. No, estoy embarazada. ¿Por qué me preguntas si estoy embarazada? ¿Estaba gordita anoche? ¿Tenía pancita? Debe ser lo que comí, deben ser las arepas asadas, respondió Sakira y después sonrió. A la cantante le llenó de alegría estar en Colombia y se despidió de Barranquilla. ¡Qué emoción cantar en Curramba! Fuegos de colores en el cielo y en el corazón, escribió Sakira en una de sus publicaciones en Instagram. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Suscríbete al canal!